¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en un nuevo hack de Call of Duty, perdón, de hack de A5, por ahora solo individual, en un jugador, en un jugador, todavía no sabemos si ha salido o no. Y bueno, como veis, es el esperado jetpack, hay muchos rumores de que el jetpack se conseguía por GTA, se conseguía en una casa, se conseguía haciendo unas misiones así, pero todo eso al final fue mentira y al final nunca salió ese jetpack que mucha gente esperaba. Y bueno, ya lleva bastante tiempo de juego, han sacado un mod de un jetpack que lo estoy viendo en pantalla y bueno, la verdad que está muy muy bien hecho, tiene muy buena pinta. También deciros que tendréis el link de este mod en la descripción y bueno, también deciros que últimamente estoy subiendo mucho Black Ops 2, que hoy subiré esto, es una especie de tutorial o así, bueno, es una especie de, pues una cosa diferente de GTA que nunca he subido. Y próximamente tenéis otro vídeo también sobre, pues no es un hack, pero es una especie de truco también para otro juego que, que bueno, que espero que os encante y que últimamente estamos viendo muy famoso en Youtube. Así que nada, yo, nos falta ya poco de vídeo, espero que os haya gustado este jetpack, que lo botéis, que nada, y si llegamos a jetlikes intentaré subir otro, otro tipo de hacks. Y nada, espero que os haya encantado, que dejéis un like favorito y nos vemos en la próxima, chavales. Un saludo, adiós.